Música Bueno, Carmen había tenido problemas después del parto, no sé si había quedado media como débil, entonces se vino a pasar unos días a mi casa, iba para médico. Habíamos cenado normalmente, nos habíamos ido a dormir y no sé si tocaron el portero, era un edificio de departamento, si tocaron el portero ya no me acuerdo. La cuestión es que cuando nos despertamos en el medio de un griterío infernal, lleno de tipos con ametralladoras, muertos de miedo, imagínate, porque te apuntaban a la cabeza, no tenían ningún problema, yo con mi sobrina llorando, agupa, mi mamá con el bebé en brazos y teóricamente lo venían a buscar a él y mi hermana dijo, yo me voy con mi marido. Y mi papá dijo, mi hija de acá no se va, sino va con el padre. Y se lo llevaron a los tres, pero a mi papá se ve que dieron unas cuantas vueltas, unas vueltas, lo vendaron, lo amordazaron, le ataron las manos con unos pedazos de tela y lo largaron por la General Paz, creo, ¿no? A las dos, tres horas. Y de mi hermana, nunca, jamás, nada. Ella dijo, nos despertamos porque teníamos muchos hombres en casa, había ocho hombres con itacas. Y cuando ella se despertó, que vio, teníamos un tipo gigante en el cuarto, pensamos, la verdad, nuestro pensamiento fue, nos sentaron a robar. Eso fue, al menos en mi cabeza pasó eso. Y ella le dijo, medio como que lo insultó a uno, y el tipo se acercó y dijo, callate porque los vamos a matar a todos. Porque la idea, ellos era lo mismo, si nos mataban, si no nos mataban. ¿Qué nos valía la vida? Yo me acuerdo que cerraba los ojos y decía, que no hable más, mi hermana, porque tenía pánico, porque no entendía nada, absolutamente. Y bueno, después nos quedamos, nosotras dos, porque mi papá también se había ido, mi mamá salió con Patri y con mi tía a buscarla por todas las comisarías y todos los lugares, y con Eugen nos quedamos con los nenes. Yo tenía 14, Eugen me lleva a 5, así que tenía 19, estábamos con dos criaturas, un bebé que tenía 9 días, que lloraba, que tomaba la teta, no teníamos nada para alimentarlo, no teníamos ni experiencia. 9 días. 9 días. Y Anita, que tenía un año y medio, fue muy fuerte, muy, que no sabíamos qué hacer. Y bueno, mi vieja experimentada, cuando volvió a hacer su búsqueda, vino y nos salvó con una mamadera para poder darle a Ernestito. Pero fue muy, muy fuerte, muy feo, mucho miedo. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja, como un aullido interminable, interminable. Pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso. Y al principio escribía más seguido, después se fue haciendo más espaciado, por ahí escribía una vez cada cantidad de meses, después años, porque también la esperanza se iba alejando cada vez más. Y para que, en mi idea de que mi hermana iba a volver algún día, no se perdiera todas esas etapas del crecimiento de los chicos. En mi caso, me parecía como que era algo muy sanador, porque era compartir una experiencia, y que la gente también se pueda enterar de lo que le pasó a la familia. Obviamente que no a todas las familias le pasó lo mismo, ¿no? Pero a ellos se lo llevaron, y qué pasó después con toda esa familia que no volvió a ser la misma. Gracias. 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 Gracias.